City Banamex, el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural City Banamex AC y Fundación Sordo Madaleno, presentan la exposición Transformación Urbana, Sordo Madaleno Arquitectos, que pone de manifiesto el trayecto del despacho Sordo Madaleno Arquitectos como uno de los actores decisivos en las transformaciones urbanas de México durante más de ocho décadas. Desde que Juan Sordo Madaleno diseñó sus primeras obras para un país en plena carrera hacia la modernidad, seguido por su hijo Javier Sordo Madaleno y ahora una tercera generación, cuyas obras han dado forma a la modernización de México entre la época de la revolución y la globalización. La muestra presenta esta historia de forma panorámica y revela una riqueza documental de Juan Sordo Madaleno recién descubierta en su amplio archivo histórico. Transformación Urbana registra el dinamismo entre el trabajo del diseño arquitectónico y las fuerzas que intervienen en la transformación de las ciudades y de su vida cotidiana. Con la realización de proyectos de todas las escalas de la arquitectura, desde la casa unifamiliar hasta la planificación de nuevos distritos urbanos, Sordo Madaleno Arquitectos ha desarrollado un enfoque visionario sobre los usos mixtos para crear nuevas formas de interactuar con el espacio. Es la historia de cómo una filosofía de la arquitectura y del diseño es capaz de crear nuevos tipos de experiencia pública. La exposición que nos complace presentar ofrece una selección de 62 obras arquitectónicas que han sido construidas para desempeñar diferentes funciones entre más de 450 proyectos llevados a cabo en México y en el extranjero y alrededor de 70 que se hallan en pleno desarrollo. En palabras del currador Barry Bergolf, especialista reconocido internacionalmente en la historia de la arquitectura moderna y contemporánea, en un mundo donde las corrientes globales han convertido la existencia en algo sin ámbitos determinados y sin fronteras, Sordo Madaleno Arquitectos ha participado activamente en la construcción de un entorno físico en el que la vida y la convivencia contemporáneas se intensifican y las ciudades se reinventan desde dentro.